Algo que no puede faltar en las fechas de todos santos es el tradicional pan de muerto, ya sea para acompañarlo con una taza de chocolate o para colocarlo en el altar de muertos que año con año las familias oaxaqueñas realizan para honrar y sentir más cerca a sus difuntos. El clásico pan de yema es una opción deliciosa, sin embargo, existe uno que se distingue de los que se elaboran en otros lugares. Hablamos del tradicional pan de muerto de San Pablo Villa de Mitla. La característica principal es su particular forma de decorarlo, pues sobre él dibujan diversas figuras, las cuales van desde grecas representativas de esta comunidad hasta trazo de flores. Pero, ¿cómo surge esta manera de realizar pan de muerto? La señora María Leticia, quien forma parte de una familia originaria de este pueblo mágico que se dedica a elaborarlo, nos lo cuenta. Cuenta la leyenda que hace algún rato el patrón dejó al panadero haciendo pan, le confió la panadería y se fue a hacer otras actividades. El mozo, por decirlo así, que así se decía antes, le ganó el sueño y quemó tantito el pan. Él tuvo que ingeniar la forma de sacar ese pan a la venta porque era muy escasa la materia prima entonces y decidió ponerle algo encima que ocultara lo quemado del pan, la cascarita quemada. Entonces se las ingenió plasmando algo. Él se las ingenió con la materia prima que tenían en casa e hizo una especie de cono y trató de dibujarle algo a base de harina. Es así como inicia esta pintura tradicional, que es la que se hace con harina. Dicho hombre nunca se imaginó que ese error se convertiría en una tradición de mitla. Al paso de los años, el pan ha modificado su proceso. Y el señor José Patricio, que junto con su familia lo elabora y nos platica más sobre ello. Nosotros inicialmente hablamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que tenían sus recetas de las que ellos manejaban. Antes no teníamos estas máquinas y se hacían en una arteza que le llamamos de madera similar a este, a este mueble que está acá. Pero empezaba desde donde empieza la pared hasta topar a esta distancia aproximadamente. Entonces se le tenía que dar como si fuera dándole los guantes y así se hacía la masa. Pero se tardaban como dos horas estás haciendo. Se le hacía un bulto, se ponen los ingredientes y después se pone acá la refinadora. Terminando este trabajo de acá del refinado, entonces se va a pasar esta masa al pesado y al boleado. La masa en la mesa, entonces pasamos al pesado. Después del pesado, uno los va poniendo acá con los boleadores. La forma que tiene este pan no es como la tradicional, pues este en particular es semi aplastado. Después del amasado y la boleada, llega el momento de meterlos al horno. Pero no cualquier horno, pues la panadería de Don José cuenta con uno elaborado de adobe. El horno de adobe es el horno de bóveda que le llamamos. Conforme se va calentando el horno y se van usando en las horneadas, va disminuyendo la temperatura. Nosotros ya no quemamos tanto como al inicio. ¿Por qué? Porque el horno ya se conserva caliente. Lo que tenemos ahorita es de que, por ejemplo, si una tanda se quiera hornear ahorita, una tanda consiste más o menos en cuatro tablas de esas largas. Entonces, como ustedes verán, pues acá tenemos varias tablas, ¿no? Entonces, si se hornea una tanda, sale la tanda, inmediatamente se quema y se hornea la segunda tanda. Un olor que llega al alma se percibe minutos después. Es el pan que va saliendo calientito del horno, el cual ya está prácticamente listo para pasar a la parte del decorado. Y es la señora María Leticia que con sus manos mágicas se dedica a plasmar diferentes figuras en él y nos platica sobre ello. La decoración de los panes, como ustedes ven, a lo mejor estoy haciendo mis pausas, pero es muy rápida, es muy rápida. Una vez teniendo la práctica se pinta muy rápido. Lo que tarda mucho un poco sería el secado. Tiene que estar bien seca la pintura para que se pueda embolsar. La pintura, perdón, está hecha en base de harina para el pan corriente, es agua y harina. Y se le va dando la consistencia, ¿no? Para darle la fluidez y el color blanquito, ¿no? Que tanto debe de estar de espeso para que se pueda pintar también con rapidez, dada que la producción es vasta. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma muy rápida. Bueno, pues, conforme fue pasando el tiempo, se le fueron poniendo dibujos característicos del lugar, como son las grecas, que nos caracteriza por la zona arqueológica. Entonces, la mayoría de los niños que entonces llegaban a casa a pintar, pintaban ídolos, grecas, flores. Sin duda alguna, la elaboración de este pan tradicional es algo que debe perdurar, pues es una forma de seguir honrando a nuestros fieles difuntos y, ¿por qué no?, de homenajear a quienes comenzaron con esta grandiosa tradición, en un pueblo tan mágico como San Pablo Villa de Mitro. Tiene un significado muy importante en el sentido de que nosotros ofrendamos este pan a todos nuestros santos y a nuestros fieles difuntos. En ese sentido, yo le veo algo muy importante porque nos hace recordar con cariño a nuestros antepasados, a nuestros difuntos, que en el lugar donde ellos estén, están orando por nosotros los vivos. Entonces, nosotros tratamos de dar lo mejor de nuestro producto, no solamente en cuanto a la pintura, a la apariencia, sino al sabor del pan, porque realmente es una ofrenda. Todo lo que ponemos en nuestros altares son una ofrenda y por eso para mí tiene un significado muy especial y tratamos de hacer lo mejor de nosotros para ofrendar. Una cruz de madera de la más corriente, eso es lo que pido cuando yo me muera. En la cámara, Eduardo López, con información de Alejandro Santiago, MBM Noticias.